Vamos a ver, a todos con el aso de chaval, que viene respetado por el chaval de la radio de chaval. Y que pase lo que tenga que pasar, el Tusa ahí se viene arrancando, se va frenando, esperando el momento preciso para arrancarse a las cabaladuras. Ahí va este cuaco, ahí va arrancando el Tusa, cuidado, reviene ahí nada. Diego vamos a ver, Diego se va cargando, no hay gaso, se abre la venta, se va frenando, se va frenando, pasándole nada, suéltalo. Está en la venta, se abre la venta de la venta, vamos a ver, el Tusa ahí va, ahora que viene, se va a curar, hay ahí, se puede cerrar el Tusa. Vamos a ver, parece que sigue, este bajón de chaval. Porque el buscáneo no quiere cambiar, pero si el buscáneo no quiere cambiar, el buscáneo no quiere cambiar, el buscáneo no quiere cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Chucky! ¡Gracias, Chucky! ¡Con el 2-3 se juega, Cali!